Dime como quieres que te explique Que por más que llore Me supliré No hay nada 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 Eh, tío, ¿por qué causas? ¡Penalera! ¡Penalera! Creo que en realidad Tienes problemas Cuando quieres que te pare Solo quiero que te dame Y como lo quieres, mija En cheque En transferencias Pero no Es que yo me llego puro Oye Déjame comentarles algo Mija ¿Vas a querer? ¿O te la pongo Pa' llevar a chinguitita? ¿Si, no? Así es Te lo doy En efectivo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya está! ¡Feliz cumpleaños! 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 de la Estrada de México, especialmente desde aquí del Real Texcoco, no es fijado nunca. Ellos vienen a pasar una noche agradable a cantarme las mañanitas. No me siento merecedor. Simple y sencillamente quiero agradecer un chico esas muestras de cariño y espero que sean bien correspondidas. No nomás esta noche. Todo el tiempo quiero que así sea. El día que yo sea un malagradecido bájenme pero a botezazos del escenario. Porque no hay escuela que me han dado mis padres. ¿Estamos? Dicho esto, ahorita estaba aquí a mi nacito escuchando. Yo se lo he dicho mucho a mi compa Fidel. compa esa es mi rola. Hay que grabarla. Echa que está en la coche por favor. Producción. Producción. Esa manera que viene a continuación no lo voy a ni siquiera anunciar. No lo voy a ni siquiera anunciar. Recuerda saber a cuál me refiero. ¡Agui va! No lo voy a ni siquiera. No lo voy a nolairé. Mi policía te empecé a seguir y mis mensajes ignoraban Y ahora que miras te ríe en mí y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No más nunca me dan todo de vida y todo de trabajo Nos tiramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Y damos un ratito una botella y en la me va a subir ¿Y vas a querer pico o te la pongo pa' llevar una bolsita? Eres mi cruz y lo sabes bien, te lo informaron tus amigas Y ahora que miras te ríe en mí y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes ¡Eres mi cruz y la pongo pa' llevar una bolsita y después nos decimos adiós Y echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos tiramos un ratito una botella y en la me va a subir Y ya se lanzaron ¡Eres mi cruz y la pongo pa' llevar una bolsita y después nos decimos adiós ¡Eres mi cruz y la pongo pa' llevar una bolsita y después nos decimos adiós ¡Eres mi cruz y la pongo pa' llevar una bolsita y después nos decimos adiós